En este vídeo vamos a ver una aplicación de la definición de los tipos de datos algebraicos que comentamos en el vídeo anterior. Y lo vamos a hacer construyendo un sistema que nos permita decidir si una fórmula es tautología o no lo es. Vamos a empezar con el planteamiento del problema. Vamos. Si nos dan estas dos fórmulas, A implica B y la fórmula A implica B o B implica A, ¿alguna es tautología? ¿Qué significa tautología? Que siempre es verdadera. ¿Qué significa siempre que se le asigne cualquier valor de verdad a las variables? ¿Vale? La fórmula va a resultar siempre verdadera para cualquiera posible asignación. La primera evidentemente no lo es. Lo que yo no sé es si todo el mundo ve evidente que la segunda sí lo es. ¿Y cómo se hace? Bueno, la solución normalmente es mediante las tablas de verdad. Aquí he escrito en las dos primeras columnas la variable A y B, que pueden coger cuatro valores. Puesto 0 como el valor falso, 1 como el valor verdadero, entonces posiblemente sería 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Esas son las posibles interpretaciones. Bueno, el A implica B, bueno, una implicación solo va a ser falsa cuando la parte izquierda sea verdadera y la derecha es falsa. Es decir, solo es falsa la tercera interpretación. B implica A, ¿cuál es el único caso en que es falsa? Cuando B es verdadero y A es falso. Aquí. Y la disyunción, la disyunción cuando es falsa, cuando los dos sean simultáneamente falsos, pero aquí siempre o A implica B es verdadero o B implica A es verdadero. Es decir, que siempre 1, 1 da 1, 1 o 0, 1, 0 o 1 también es 1, 1 o 1 también es 1. Es decir, en conclusión, la primera no es tautología porque hay una interpretación en donde da falso. La segunda sí es una tautología porque en todas las interpretaciones, en las cuatro interpretaciones, sale verdadero. Bien. ¿Cuál es nuestro problema? A la clase de hoy. Pues, ¿cómo hacemos un programa que dándole una fórmula nos devuelva verdad si la fórmula está tautología, falso si la fórmula no lo es? Y entonces, vamos a construir el programa siguiendo el siguiente plan. Primero, tenemos que decidir cómo, qué expresiones son fórmulas. Y ahí es donde entra lo de los tipos de datos algebraicos. Bueno, con los tipos de datos algebraicos ya podremos definir qué son las fórmulas. Bien. ¿Y las interpretaciones? Bueno, pues las interpretaciones las tenemos aquí. Hay cuatro interpretaciones. Aquí A vale 0 y B vale 1. Esa es una interpretación. Pero una interpretación que, bueno, pues darle un valor a la A y otro a la B. A continuación, si ya sabemos lo que son fórmulas y que son interpretaciones, necesitamos una función que, dado una fórmula y una interpretación, nos diga el valor de la fórmula en esa interpretación. Es decir, lo que nos tiene que calcular, nos dice, por ejemplo, la interpretación 0, 1. ¿Cuánto vale la fórmula A implica B? Bueno, pues el valor es verdadero. Otra función que nos genere todas las posibles interpretaciones. Sí, esto es lo que nos haría serían, bueno, pues estos cuatro posibles interpretaciones. Y ya con todo eso podemos tener una función que decida si es fórmula. ¿Por qué? Porque interpretación a interpretación calcula el valor y para que sea de la autología que tiene que ser, que siempre sea verdadero. Bueno, pues vamos a empezar con el primer punto de nuestro plan. Primero vamos a definir el tipo de datos de la fórmula. Pero antes de definirlo voy a empezar con un ejemplo. Voy a considerar estas cuatro fórmulas. La fórmula A y no A. ¿Cómo se va a interpretar? Bueno, pues esta es una conjunción. Eso es lo que estoy poniendo aquí. La parte izquierda es una variable cuyo símbolo es A. La parte derecha es una negación que tiene una variable cuyo símbolo es A. Bueno, la segunda. La segunda es una implicación. Aquí está. La parte izquierda es una conjunción cuya parte derecha es la variable A y cuya parte izquierda y cuya parte derecha es la variable B. Y después la variable A. Y así volvamos construyendo. En definitiva, esto es lo mismo que los árboles que hemos estado viendo. Los árboles finales. Entonces, ¿cómo lo podemos definir como un tipo de dato algebraico? Pues definimos el tipo de dato proposición que puede ser. O bien una constante. Bueno, también he puesto la posibilidad que sea el verdadero o el falso. Una variable que tendrá un carácter en nombre de la variable. La negación de una fórmula proposicional también lo es. La conjunción de dos, la disyunción de dos, la implicación y la equivalencia. Aquí tenemos, estas son las conectivas, una conectiva unaria y estas son las conectivas binarias y después los casos elementales. Bueno, pues ya sabemos qué son la interpretación. Perdón, la forma. Ahora vamos a ir a ver qué son las interpretaciones. Bueno, pero antes voy a ir al tema. El tema lo tenemos aquí. En fin, el tema nueve y lo que vamos a ver es el apartado cuatro. Estos son los ejemplos que hemos estado viendo. Pues aquí se ve más con la notación matemática habitual. Bueno, aquí lo tenemos. Y ahora vamos a ver la parte de la semántica. Es decir, ¿cómo construimos valores? Bueno, para eso tenemos las tablas de verdad de las conectivas. Si el y es verdadero, su negación es falso. Si es falso, es verdadero. Y para las conectivas binarias, la conjunción. La conjunción para que sea verdadera, las dos tienen que ser verdaderas. La conjunción para que sea verdadera, las dos tienen que ser verdaderas. Y si no, si uno es falso, la conjunción será falsa. La implicación, ¿cuándo? Pues la implicación va a ser falsa si la parte izquierda es verdadera y la parte derecha es falsa. Es lo único. La disyunción, que no lo he puesto aquí. La disyunción, ¿cuándo va a ser falso? Cuando los dos sean falsos. La igualdad, ¿cuándo va a ser falso? Cuando uno sea verdadero. Perdón, la igualdad, la equivalencia, cuando uno sea verdadero y el otro falso. Ya lo tenemos. Y con eso, bueno, pues podemos hacer las tablas de verdad. Entonces, cada una de las líneas, las interpretaciones. Vuelvo otra vez al código. Las interpretaciones, ¿qué van a ser? Bueno, pues van a ser listas de pares formados por la variable, el nombre de la variable y el valor. Por ejemplo, esto es una interpretación. Esta lista. ¿Cómo se interpreta esa lista? Pues que en esa interpretación A vale falso y B vale verdadero. Y si esa interpretación se lo aplicamos a la fórmula 3, recordad, aquí lo voy a poner, la fórmula 3, lo tengo aquí. Si A es falso, si A es falso, da igual lo que sea A y B, ya va a dar verdadero. Si A es verdadero, pero B es falso, si B es falso, A y B va a ser falso. Y verdadero implica falso, va a dar falso. Bueno, pues vamos a definir la función valor. La función valor, como el tipo está definido, perdón, como la fórmula es un tipo de dato algebraico, entonces tenemos que escribir una variable, una ecuación por cada uno de los constructores. Los constructores, ¿quién era? La constante, variable, negación, conjunción, disyunción, implicación y equivalencia. Bueno, pues vamos ahí viendo. La constante, la constante siempre va a ser si es verdadero, si es la constante verdadero, va a dar verdadero. Si es la constante falso, va a dar falso, porque el B en el constante tiene que ser un boleano. El constante tiene que ser o verdadero o falso, ¿vale? Y eso es independiente de la interpretación. Y por eso es por lo que lo he puesto con una variable anónima a la interpretación. Ahora llegamos a una variable. ¿Cuándo va a ser la variable? Pues lo que hay que hacer es buscar x en y. ¿Qué es lo que hacía la función busca? A ver, vamos a recordar que esta la hemos visto anteriormente. La función busca, lo que coge es un elemento y una lista de pares. Y lo que hace es, mira el primer pa cuyo primer elemento coincide con el que está buscando, con el 2. Y me devuelve el segundo. De esa forma, como la interpretación cuando diga ¿cuál es el valor de A? Pues busca en esta interpretación el valor de A falso. ¿Cuál es el valor de B? Es verdadero. Bueno, ¿y cómo está definida la función busca? Pues lo que hace C'V son todos los elementos de la lista de asociación. T es la lista de asociación. Va recorriendo los elementos y con quién se queda. Con los que tiene la primera componente igual al elemento que estoy buscando. Bueno, pues de todo eso, el primero, nosotros vamos a suponer que no se repite, entonces el primero siempre es el único. Bien, ¿cuál es el valor de la negación? Bueno, pues aquí es donde interviene la recusión. Yo calculo el valor de la fórmula P en la interpretación. Y la de la negación de P, ¿quién va a ser? Pues la negación lógica. La conjunción de P y Q, busco el valor de P, el valor de Q, ¿cuál va a ser? La conjunción. Lo mismo con el implica. Y ahora, el, perdón, con el disyunción. Y el implica. El implica como lo habíamos dicho. ¿Cuándo era? El implica falso. El implica solo es falso. Lo que va a comprobar es, si lo miráis con ojos alebraicos, el 0 menor o igual que 1, pues lo que me está diciendo, el único que va a variar es cuando sea menor o igual. En fin, a uno le puede parecer raro esto. Pero vamos a ir viendo. Lo vamos a hacer de manera experimental. Control X, control S, control C, control L. A ver, si yo le digo, ¿es verdad que el verdadero es menor o igual que el verdadero? ¿Qué me dice? ¿Verdad? ¿Es verdadero que el verdadero es menor o igual que el falso? ¿Falso? ¿Es verdadero que el falso... ¿Es menor o igual que el verdadero? ¿Verdad? ¿Es verdadero que el falso es menor o igual que el falso? ¿Verdad? Ya veis que el menor o igual es lo mismo que, entre los boleanos, menor o igual es lo mismo que el implica. Luego... Ya lo podemos ver de otra forma. Mirad. ¿Quién es el mínimo, el menor de los dos de verdadero y falso? El mínimo de verdadero y falso. ¿Cómo están ordenados los boleanos? Bueno, ya lo vimos. El falso es menor o igual que el verdadero. Bien, pues con eso, con esa idea, pues entonces, el valor de la implicación, ¿qué? Calculo el valor de P, calculo el valor de Q y para que se cumpla la implicación, ¿qué tiene que cumplirse? Que el valor de P tiene que ser menor o igual que el de Q. Y el de la equivalencia, ¿cuándo van a ser iguales? Cuando los dos tengan los mismos valores. O los dos son verdaderos o los dos son falsos. Bueno, ya tenemos... Vamos a nuestra hoja de ruta. Ya, ¿qué paso hemos dado? Hemos visto. Definir el tipo. El tipo de datos de las interpretaciones. Ya hemos dicho que las interpretaciones... Una interpretación es simplemente darle en una lista de valores, pares de valores, el nombre de la variable con el booleano. Y acabamos de definir una función. ¿Cuál es el siguiente paso que necesitamos? Una función que genere todas las posibles interpretaciones. Pues vamos a por ello. Vamos a ver. Una parte. Tened en cuenta que lo que necesito es saber cuántas variables hay. Entonces... Porque me tengo que quedar con las variables sin repetir. Y para cada una de esas variables, pues da un posible valor. Entonces, lo primero que necesito para generar las interpretaciones es una función que me calcule las variables. Es decir, me da una fórmula, como la fórmula P3. Bueno, la escribo aquí para tenerla más a mano. Control-C, control-Z. Recordad que la variable era P3. Entonces, ¿qué variables tiene esta fórmula? Variables... Variables de la fórmula P3. Pues son la A, la A y la A. Bien, pues es una función que va a coger una proposición y me va a dar. ¿Cómo? Otra vez el mismo esquema. Si es una constante, ¿cuántas variables tiene? Ninguna. Si es una variable de nombre X, ¿quién es la lista de los nombres de su variable? X. Si es la negación, ¿qué variable tiene? La misma que P. Y en el caso de binaria, ¿qué hacemos? Calculo las variables de la primera, las variables de la segunda y las concateno. Bueno, tened en cuenta que por haberlo concatenado, aquí pueden venir posibles repeticiones. Después las quitaremos. De momento las leo. Entonces, ahora ya tengo las variables. Me quedo en este caso, ¿cuántas hay? Dos. ¿Y con dos, cuántas posibles interpretaciones? Pues hay cuatro. ¿Con tres variables, cuántas interpretaciones habrá? Lo pongo aquí. Interpretaciones... Voy a empezar por el principio. Interpretaciones variables. Si solo hubiese una variable, ¿cuántas interpretaciones hay? Solo dos. O bien la variable es verdadera o es falsa. Si hay dos interpretaciones, ¿cuántas hay? Cuatro. Falso, falso. Falso, verdadero. Verdadero, falso. Verdadero, verdadero. Si hay tres, saldrán ocho. Bueno, ahí tenéis, falso, falso, fin. Todas las posibles interpretaciones. Pero lo voy a escribir un poquito más. En lugar de escribirlo de esta forma, lo voy a escribir con uno en cada línea. mapmpring. Esto es lo que va a ser lo mismo que el anterior, pero he escrito uno debajo de otro. Bueno. ¿Y por qué lo he hecho de esta forma? Mirad que esto es fácil, ¿no? Porque, ¿qué es lo que hacemos? Esto de aquí, el primer valor que puede ser. Verdadero o falso. Y del falso, ¿con quién lo conjugó? ¿Qué es esto de aquí? Todo esto de aquí. Este retaño. Estas son las cuatro posibles interpretaciones con dos variables. ¿Y esto qué? Lo mismo. Entonces, ¿cómo se hacen las interpretaciones de tres? Pues se coge las de dos. Y por un lado se le añade al principio verdadero, falso. Y por otro se añade verdadero. Por eso el número de interpretaciones va a ser 2 elevado a n. Porque si tengo n más una variable, ¿qué tendría? 2 elevado a n. Si le añado falso, me sale 2 elevado a n. Si le añado verdadero, 2 elevado a n. 2 elevado a n más 2 elevado a n, 2 elevado a n más 1. Bueno. Y esa misma idea se traduce después, inmediatamente, en el código. Porque si hay cero, ¿qué hay? Solo una, la lista vacía. Si hay n variables, ¿qué hago? Calculo las interpretaciones de n menos 1. Que es lo que estaba diciendo. A esa le añado bs. Vamos, bs. Le añado falso. Y a la otra le añado verdadero. Lo voy a hacer más despacio todavía. Vamos a ver. Como tenemos aquí, pues podemos experimentar. Voy a suponer que n va a ser 3. ¿Vale? N es el número 3. Ahora, voy a hacer esto de aquí. Bss va a ser las interpretaciones de n menos 1. Es decir, las interpretaciones de 2. Por tanto, bss tiene las 4 posibles interpretaciones. Si yo le añado falso a cada una de estas, si hago esto de aquí, ¿esto qué me va a dar? Bueno, pues me va a hacer estas 4. Me van a hacer estas 4 de aquí, poniendo delante de cada una falso. ¿Veis? Aquí, delante de esta, ha puesto falso. Delante de esta, ha puesto falso. Delante de la tercera, que era esta, ha puesto falso. Delante de la cuarta, ha puesto falso. Y si en lugar de falso lo que hago es construir, pues ya la tengo. Y si uno una con otra. Si uno esta con esta, ¿qué tengo? Pues las 8 posibles interpretaciones. Bien. Ya sé las interpretaciones cuando sé el número de variables. Ahora vamos a hacer ya las interpretaciones de las fórmulas. Pero las interpretaciones tienen que llevar, por ejemplo, la fórmula P3. Hemos dicho que tenía 2. Ahora, 2 variables. Entonces, primero, ¿qué es lo que hago? A ver. Mirad, voy a ir por partes. Voy a suponer que P es la fórmula P3. Así que es la fórmula A implica A, A y B. Por ejemplo, si calculo las variables, que hicimos antes, ¿qué me va a dar? A, A, B. Efectivamente. Pero si ahora lo que le digo es, ¿vale? Le quito las repeticiones. Si le quito las repeticiones, como ha estado repetido dos veces, la quitan, que ya, A, B. Y esto es lo que voy a llamar Vs. Vs van a ser la lista de las variables de la fórmula. Efectivamente, si ahora le pregunto quién es Vs, A, B. Bien. ¿Cuál es la longitud de Vs? Dos. Si ahora yo le pregunto quiénes son las interpretaciones de la longitud de Vs, ¿qué me va a dar? Las cuatro posibles interpretaciones. Pero hay que combinarlas. ¿Por qué? Porque en cada una de ellas tengo que unir con el A y el B. Es decir, voy a coger esta de aquí. Por ejemplo, esta. La segunda me tiene que dar A falso y B verdadero. Esta de aquí. Pero, ¿qué es lo que hago? Pues lo que digo es, empareja a B con este de aquí. Al emparejar, ¿qué va a dar? El carácter A con falso y el carácter B con verdadero. ¿Vale? Bien. Pero eso lo tiene que hacer con todas. Entonces, si lo quiero hacer con todas, tiene que emparejar Vs con cada una. Bueno, pues entonces lo que le digo es que empareje con cada una. Entonces, aquí se ha producido el primer emparejamiento. A falso, B falso. El segundo, que es el que vimos antes, siempre A, B. A falso, B verdadero. Y así ya está. Pues ya tenemos la función que me da las interpretaciones. Si en lugar de usarlo con el map lo queréis usar, bueno, pues también se puede ver de esta forma. Se puede ver de esta definición. Que yo calculo las variables, bueno, las interpretaciones, las variables, eso igual que antes. Y para cada una de las interpretaciones que hago, emparejar la variable con el I. Mirad que esta definición es equivalente si en lugar de la primera interpretación, bueno, aquí hago interpretaciones, esta con la primera definición. Y si en lugar de la primera uso la segunda definición, bueno, pues sale exactamente lo mismo. Usar comprensión o usar map, eso es a gusto del consumido. Bien, pues seguimos con nuestra hoja de ruta. Ya tengo la, sé lo que es una fórmula, lo que son interpretaciones, que son tipos, una función que calcula los valores de una fórmula en una interpretación, una función que me genera todas las interpretaciones y llegamos ya a la última función. Una función para decir. Pero eso es fácil, ¿no? Porque yo cojo la fórmula, ¿vale? Genero todas las posibles interpretaciones. Y para cada interpretación lo que hago es mirar que sea verdadera. ¿Cómo lo miro? Calculando el valor. ¿Y cómo tienen que ser todos esos valores? Verdadero. ¿Cómo lo puedo ver que todos son verdaderos? Mirad. A ver si esta autología es lo que hago. Cojo la fórmula. Vale. La P. Calculo las interpretaciones. Para cada interpretación calculo el valor en esa interpretación de la fórmula. Todos tienen que ser verdaderos. Si todos tienen que ser verdaderos, la conjunción de cada uno tiene que ser verdadero. Entonces, ya con eso podemos verlo. Y, por ejemplo, preguntamos ¿La fórmula P4 esta autología? Bueno, pues sale que es verdadera. Pero por terminar con el problema con el que habíamos empezado, este nuestro plan ya lo hemos completado, vamos a volver aquí. Entonces, la fórmula, vamos a llamarle F1. La fórmula A implica B. ¿Esta autología o no? Hombre, aquí vemos que no tiene que salir que no. Pero vamos a hacerlo por partes. Voy a definir. F1 F1 va a ser la fórmula implica variable A variable B. Me falta una comilla. Variable B. Bueno, vamos a preguntar. ¿Esta autología F1? Vaya. Esta autología le falta el que es. Esta autología es falso. Es más, podríamos haber hecho algo ya no solo falso, vamos a darle una vuelta más. Que me dé algo parecido a esto de aquí. A esta parte de aquí de la tabla de verdad. A ver, ¿cómo podríamos haber hecho eso? Bueno, pues yo podría haberle dicho que esto es una interpretación y el valor en la interpretación y de la fórmula F1 donde y pertenece a las interpretaciones de la fórmula F1. Vamos a ver qué pasaría ahí. Bueno, nos ha salido más o menos pero vamos a intentar que se parezca más todavía. Vamos a coger esto y le digo mapm print para que lo escriba cada uno de los elementos en una línea. Veis que el ver primero me sale verdadero cuando A es falso y B es falso este y este sale verdadero. El segundo cuando es falso y B es verdadero verdadero y así todos los demás. Cuando A es verdadero y B es falso sale falso. Esa es la tercera fila. A es verdadero y B es verdadero verdad. Bien ¿qué pasaría? ¿Y si quiero sacar todo? Si quiero que me salgan todas las filas las dos últimas columnas también. Bueno, pues vamos a seguir definiendo. Voy a definir F2 F2 va a ser la fórmula implica variable B variable A le voy a poner F2 y F3 vaya porque también he completado bastante F3 ¿quién es? Pues la disyunción de F1 y F2 y F2 F3 efectivamente mira F3 epifórmula disyunción A implica B con B implica bueno pues ahora quería bueno quería hacer esta tabla pero no sólo con la no sólo con la F1 sino con la F1 el valor en I de F2 y el valor en I de F3 ahora me tendría que dar todo esto bueno vamos a verlo ¿veis? ha salido verdadero verdadero falso verdadero que es la primera en la columna de la implica B verdadero falso verdadero verdadero es la columna del B implica A y todo verdadero que es la columna del F3 bueno también si le pregunto esta autología esta autología F2 F2 falso porque fallaba aquí esta autología F3 verdadero porque todos son verdaderos en todas las interpretaciones ha salido verdadero y con eso bueno pues ya hemos terminado el vídeo por hoy pues nada eso es todo por ahora un poco ado que se un pade que un poco ¿no? Gracias.